Tal vez estás acostumbrado o acostumbrada a comer bananas en postres o simplemente puras Y puede que sepas que fueron los portugueses quienes plantaron los primeros bananos en América O que son buenas para la resaca O incluso también que crecen en plantas herbáceas y no en árboles Y que son las más altas, llegando a medir hasta 6 metros Pero, dime si sabes por qué las bananas son curvas ¿Te has preguntado alguna vez? Si quieres saber el motivo por el cual las bananas tienen esta curvatura Quédate hasta el final del video Porque hoy en Dato Cruce del Día te contamos por qué las bananas son curvas Los plátanos o bananas nacen de una flor en dirección hacia el suelo Mientras sigue creciendo y desarrollándose, siguen rectos y en dirección hacia el suelo Pero llega un punto en el cual las bananas experimentan algo llamado geotropismo negativo Lo que significa que en lugar de crecer hacia el suelo, el banano gira y se dirige hacia el sol para conseguir la luz Muy al estilo de los girasoles Pero, seguro te estás preguntando ¿Qué pasaría si no pasara esto? Si los plátanos crecieran en línea recta o simplemente hacia los lados La planta perdería el equilibrio y no aguantaría el peso Y caería Si te gustó el video, dale like y comparte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video